Dios está aquí, qué hermoso es, Él nos prometió donde hay dos o tres. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en mí, el Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve, el Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón. Dios está aquí, qué hermoso es, Él nos prometió donde hay dos o tres. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en mí, el Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve, tu hermano deja que se mueva dentro de tu corazón. Dios está aquí, qué hermoso es, Él nos prometió donde hay dos o tres. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en mí. Oh Cristo mío, hazte mi amor un altar, para adorarte con devoción, para beber en el agua de la vida, y así calmar la sed del corazón. Dios está aquí, Dios está aquí, qué hermoso es, Él nos prometió donde hay dos o tres. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en mí. Arriba las manos, vamos, moviendo las manos, alabando a Dios, eso es, pidiéndole que se quede con nosotros aquí esta noche, para celebrar a nuestra mamita de la puerta.